Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz y ya estamos aquí en un nuevo vídeo Donde esta vez por peticiones populares a través de las diferentes redes sociales de Android 6 E incluso comentarios al blog de Android 6 Me han pedido que os explique como instalar Exposed Framework en Android 5.0 Lollipop Y bien, aquí estamos con el videotutorial Bien, lo primero que tenemos que hacer será descargarnos dos archivos Que vamos a utilizar para poder instalar Exposed Framework en Android 5.0.2 Que es en este caso, yo tengo CM12 Lollipop Bien, me voy a la carpeta de download que es donde tengo descargado los archivos Y como veis tenemos un zip que se llama Exposed SDK21 Y un archivo APK que es Exposed Installer 3.0 Bien, una vez descargados todos los archivos Lo primero que vamos a hacer es reiniciar el terminal en modo Recovery Bien, para ello, en este caso, voy a presionar Le vamos a decir que renuncie en modo Recovery Y vamos a instalar primero el archivo comprimido en formato zip Vamos a esperar que reinicie el LG G2 Este es el modelo internacional, como todos ya sabréis Los que me seguís, que tengo el LG G2 El D802, modelo internacional Y bien, ya estamos en el Recover Modificado Que es un requisito imprescindible Y una vez podamos entrar Vamos a la opción Install Y nos vamos a la carpeta Download Entramos en la carpeta Exposed para Lollipop Que es donde yo tengo la ruta Vosotros tendréis que buscar la ruta donde hayáis metido el zip Y clicamos en Exposed Zip Le damos a flashear Esperamos a que se flashe Y una vez se flashe, ya podemos decir Rebot System No Sin hacer ninguna clase de WIP Ni nada por el estilo Esperamos a que se cargue el sistema de nuevo Y por último, para poder disfrutar De Exposed Framework En versiones Lollipop Hasta versiones 5.0.2 Que son la gran mayoría de las que De los que me estéis viendo Las que tengáis instalada Vais a poder disfrutar de la aplicación Exposed Framework O sea, Exposed Installer Desde la cual vamos a poder instalar Mucha clase de módulos Para tunear nuestro terminal Android Vamos a esperar a que se reinicie el terminal Y haremos el último paso Que es la de instalar el APK De Exposed Installer Bien, como veis el proceso es muy sencillo Tan solo esperar a que se reinicie el sistema Para acabar de instalar la aplicación Que muchos de ustedes me estáis comentando Que echáis mucha falta en versiones de Android Lollipop Mucha gente se ha quedado Por ejemplo, usuarios de CyanogenMod Se han quedado en CyanogenMod 11 Porque Exposed Installer Todavía no era compatible Para versiones Lollipop O sea, para versiones CM12 Vamos a esperar A que se acabe de actualizar Pone que está optimizando 15 aplicaciones de 145 Esto lógicamente va a tardar un ratito Así que voy a hacer un pequeño corte en el vídeo Y cuando se reinicie el terminal Por completo seguimos con este vídeo Tutorial donde os estoy mostrando Cómo instalar Exposed Framework En Android Lollipop Bien, como veis ya se ha reiniciado el dispositivo Después de instalar el Zip Y ahora vamos a proceder A instalar el APK Que nos va a dotar a Android Lollipop En este caso el LG G2 modelo D802 Con una ROM CM12 Del ansiado Exposed Installer en Lollipop Bien, decirles a todos los que se planteen Instalar Lollipop en su dispositivo Que algunos dispositivos Samsung Con ROM Stock Están dando problemas Al flashear el Zip Ya que Samsung ha cambiado Bastantes cosas en ART En la nueva modalidad de Android Lollipop Que usa ART en vez de Dalvik Bien, a todos los usuarios Que se decidan instalar este Exposed Framework Para versiones de Android Lollipop Decirles que antes de iniciar el proceso De flasheo del Zip Es muy recomendable Prácticamente no muy recomendable Sino interesante Y hacerlo de verdad Realizar una copia de seguridad O sea, un Android Backup Desde el propio Recovery De esta manera Prevendremos De que en algunos terminales Que todavía no está Bien configurado Que para algunos terminales no funciona Pues si nos quedamos en el bot logo de ARRAN Que poder recuperar el sistema A tal y como lo teníamos Antes de flashear ese Zip Es imprescindible Que hagáis un Android Backup Del sistema Lo vuelvo a repetir Para saber más acerca De los requisitos Y descargar las APK Etcétera, etcétera Podéis clicar En la tarjeta Que sale en el propio vídeo O en la descripción del vídeo Donde os llevará A la web oficial De Android Sys Donde explico el tutorial Paso por paso Así como Los requisitos necesarios Otro requisito necesario Antes de nada Decirles que esto está Pensado para terminales Con chip ARMV7 Los demás terminales Con chip O sea Con arquitectura distinta Deben omitir O sea Deben no flashear Ni intentar instalar Este Sposent Framework Para versiones De Android Lollipop Bien Vamos a lo dicho Y vamos por último A instalar el APK Y con esto Ya tendríamos que tener Perfectamente funcional Sposent Framework En versiones De Android Lollipop Vamos a darle a abrir Y como veis Aquí ya está Recargando la aplicación Y este sería Sposent Framework Para Android Lollipop Aquí pone que tenga cuidado El clásico aviso Que en algunos casos El dispositivo No podría ser funcional Con el mod que queramos instalar Le damos a aceptar Y como veis aquí Pone que No podemos ni actualizar El framework Lo único que tendríamos que hacer Es un reinicio Y con este reinicio A ver si Por fin La aplicación Carga El framework Para que podamos Instalar los diferentes Módulos En nuestro Android Lollipop Sobre todo Para que A muchos usuarios No os quejéis De que el Terminazo Se os ha quedado En Bot Logo O sea En el logo de arranque En este logo Infinito Es por favor Hacer un Android Backup Si el terminal No arrancara Tuviera problemas De compatibilidad Con la versión De Sposent Framework Que ya os digo Que en casi todos los Android Os va a funcionar Aunque en algunos Sobre todo Samsung Da problemas Lo mejor es Hacer el Android Backup Volver a reiniciar En el modo Recovery Y ya tendréis Perfectamente Recuperado el terminal Sin mayores problemas Bien Vamos a Sposent Framework Y vamos a ver Si finalmente Vamos a ver Si podemos acceder A algunos módulos Nos han encontrado Módulos Descarga Volvemos a Sposent Installer Y como veis Ya lo tenemos Perfectamente Instalado Como veis Ya el fallo Que nos daba antes De que no estaba instalado Al volver a reiniciar Ya lo tenemos instalado Y aquí Tenemos ya disponibles Vamos al Framework Esto ya lo tenemos instalado Ahora simplemente Nos podemos ir a los módulos No tenemos ninguno Pues nos podemos ir a descargas Y aquí ya podemos buscar El módulo Que nos interese Para instalar En nuestro Android A base en Power Menu Etc Tenemos toda clase De módulos disponibles Ya os digo Imprescindible Solo para terminales Android Lollipop Las versiones de Android KitKat Tienen su propio Sposent Installer Y no necesita tanto Parafernalia Como aquí en Lollipop Y sobre todo Para terminales Que rueden Android Lollipop 5.02 Hasta 5.1 Supongo que será disponible Yo puedo dar fe De Android 5.02 CM12 Y que sea Una arquitectura ARMV 7 Y bien Hasta aquí el vídeo de hoy Espero les haya gustado Y que puedan disfrutar De Sposent Installer En su terminal Android Con versiones Lollipop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!